¡Muy buenas a todos! Yo soy Iván, de Punto de Salto. ¡Bienvenidos! La 3-9 de Star Citizen nos ha traído bastantes cosas. Una de las más divertidas es el Quantanium. Pero, ¿qué es el Quantanium? El Quantanium es un mineral altamente inestable. Al refinarse, se consigue el combustible cuántico. Una vez extraído, el Quantanium se degrada con el tiempo, y los movimientos bruscos aceleran dicha degradación. Por eso, tendremos que apresurarnos en llevarlo a la refinería, sin movimientos raros. Una vez extraído, en el mejor de los casos, tenemos un máximo de 30 minutos antes de su explosión. ¿Y cómo sabemos cuándo va a explotar? Pues desde este parche, la nave tiene un sistema de alarma que pasa por tres distintas fases. Primera fase, luz amarilla parpadeante. En esta fase, disponemos de alrededor de 10 minutos para llegar a la refinería. En la siguiente fase, parpadeará la luz naranja. En esta, tendremos 3 minutos antes del desastre. La última fase, es la luz roja parpadeando. Esta fase está pensada para eyectar el cargo. Si eyectas el cargo, solo eyectarás el Quantanium. Si no lo haces, no solo perderás todo lo minado, sino que la nave se te reventará. Además, las reparaciones de la misma serán costosas. Mi consejo es el siguiente. Si estáis minando y estáis cogiendo distintos minerales, dejar para el final el Quantanium. En el momento que lo cojáis, tendréis que salir perdiendo el culo a la refinería. No os confiéis. Al principio no pitará ni tendréis ninguna alarma. Pero el desastre viene de camino. No lo dudéis, cogerlo y venderlo. Este es el procedimiento. Bueno, ¿y tanto riesgo para qué? Pues para ganar bien de billete. Es sin ninguna duda el mineral mejor pagado. Incluso duplica al Vexalite. El material mejor pagado hasta la fecha. El Quantanium se paga a 88,09 UECs la unidad. Mientras que el Vexalite se paga 40,48 UECs la unidad. Es una diferencia considerable. Después de ver las ventajas y desventajas de este mineral, vamos a ver dónde se puede conseguir y qué se necesita para ello. Obviamente, primero necesitamos una nave de minería, ya sea la MISC Prospector o la Argon Moll. Recordaros que podéis alquilar la Prospector con UECs dentro del mismo juego. Bien, ya tenemos nuestra nave minera, pero aún así vamos a necesitar cambiar la cabeza de minado de la misma. Hay varias cabezas. Desde 12.000 UECs hasta 108.000 UECs. Mi recomendación es la Hofsteder, la que cuesta 12.000 UECs. Es con la que podéis minar Quantanium sin arruinaros. Si tenéis pasta y vais a minar mucho, pillaros la Helix 2. También es muy recomendable utilizar consumibles de minería. Estos se instalan en la propia cabeza y son muy útiles. Nos van a facilitar mucho la extracción de minerales complicados, como es el caso del Quantanium. Sobre todo, si la pureza de los minerales es muy alta. Para Quantanium os recomiendo el Optimum. Cuesta 3.000 UECs. Este consumible lo que hace es aumentar la marca verde dentro de la línea. Esto nos facilita un montón la tarea. Tener en cuenta que tenemos 5 usos, cada uno de 30 segundos. Utilizarlo cuando haga falta, en rocas que tengan el punto verde muy pequeño. El siguiente consumible que os recomiendo es el Torpit. Este consumible reduce la resistencia de la roca un 40% durante 30 segundos y tiene 3 usos. Es recomendable, ya que el Hofsteder tiene la fuerza que tiene. Antes de tirar de este consumible, overclockar la cabeza, ya que con eso tendremos ya mucha más pegada. Dependiendo de la cabeza minera, podremos instalar uno, dos o incluso tres consumibles. En la Hofsteder solo podremos instalar uno, ya que es la más económica. Con todo esto ya preparado, ¿a dónde vamos a ir a conseguir Quantanium? Pues hay bastantes sitios donde poder localizarlo. Donde más he visto yo es en Caliope, en Gela y en Deymar. Eso sí, tenéis que daros unas cuantas vueltas y tener mucha paciencia. Os deseo suerte con la búsqueda y que el ansia de seguir minando con Quantanium encima no os reviente la nave. Con esto me despido, muchas gracias por seguir el canal y hasta la próxima.